saludos sufrido bolson bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía rápida de la versión de que pele que mano aplastante para farmeo ya que es algo que sólo recomiendo en farmeo o si te gusta más pero hace bastante menos daño y vas a estar bastante fosos por detrás si lo que quieres es llegar lo más alto posible en los fosos pero es extremadamente cómoda de jugar dado que tiene un área mucho más grande a todo tu alrededor no tiene que tener las cosas exactamente enfrente ni totalmente juntas ni estar totalmente a melee para hacer el máximo daño por lo que es muy muy cómoda de jugar y tiene algunas otras pequeñas ventajas y otros inconvenientes pero los iremos contando a lo largo de este vídeo y fundamentalmente voy a hablar de los requisitos para que podáis usar esto y cómo cambiar la build base que ya tenéis podéis adaptar prácticamente cualquier versión de la build que pele que ya tenéis en el canal a esto haciendo los cambios que comentó aquí y también voy a comentar el único cambio que no deberéis hacer excepto en situaciones extremas que es una de las versiones más avanzadas así que tampoco creo que vaya a afectar a la mayoría que esté viendo este vídeo y lo primero es que el recurso necesario es 245 en lugar de 240 si no tenéis 245 recursos no deberéis usar nunca esta build porque va a perder infinito daño al no asegurar un arroyar en cada uno de los ataques ya que bueno por cómo funciona el bug de recurso y es ser una aquí más barata necesitáis exactamente cinco más que usando los cálamos otra de las cosas que tendréis que hacer es lógicamente lo más obvio quitar todos los puntos de cálamos y ponerlos en la mano aplastante con la mejora de hacer más daño por carga de resolución todo creo que era bastante obvio otra de las cosas que tenéis que hacer es quitar el espíritu secundario en lugar de llevar gorila tenéis que llevar águila para poder seguir activando el de waka si estáis en una versión con el de waka y tenéis por supuesto que tener una cosa en cuenta y es que ya no vais a tener tanta resolución por ejemplo así que puede ser que os afecta también en el año por esa parte pero no hay otra forma de hacerlo si están llevando la versión con el de waka obligatoriamente hay que cambiar gorila a águila para seguir activando el 90 por ciento del casco y conseguir las pasivas de águila también la cuarta cosa es que es mucho más difícil usar las versiones sin el anillo de medianoche que son versiones muy avanzadas y la razón es que esto tiene muy poquito golpe de suerte comparado con cálamos así que no vais a conseguir recuperar recursos sólo llevando la estadística en el guante con ninguna frecuencia especialmente en single target lo podéis hacer si vais a hacer sólo cosas que tengan todo el rato áreas pero las cosas sin que estarían para durar infinito todavía mucho más que si en cálamos te quitas este anillo y no es algo que no recomendaría nadie la única razón para quitarse este anillo usando esta build es que en mi opinión estés intentando hacer la 150 en el foso pero usando esta build en lugar de cálamos que es mucho más potente es exactamente la única razón así que creo que es algo que no deberíais hacer y bueno por supuesto tenéis que revisar la barrera y recordar que van a bastante también de 30 por ciento barrera así que los requisitos de barrera son mucho menores así que seguramente no tendréis por qué llevar las cuatro gemas de barrera pero deberéis recalcularlo y seguramente os podéis poner algunas de destreza o incluso las cuatro según exactamente el resto de equipo que tengáis y por supuesto recordad que idealmente si lleváis más equis a cálamos en los guantes tendréis que buscar otros guantes que lleven mano para estante o que lleven principales de hecho si conseguís unos guantes con principales aunque vais a perder un poquito de daño os va a permitir cambiar entre las dos builds muy muy fácil ya que podéis seguir reutilizando los guantes sin perder un daño considerable y estas son las consideraciones para usar la build en si se juega muy muy fácil es exactamente igual pero con menos requisitos a la hora de aceptar a los enemigos y mi recomendación para esto pues es muy buena haciendo más moral de pesadilla o haciendo hordas infernales o haciendo speedrun de fosos que es lo que estáis viendo y de fondo mientras hablo es un foso 100 aunque tampoco lo hago muy bien pero se pueden hacer fosos por debajo de dos minutos muy fácil con esta build si estáis mínimamente atentos a hacer mareas infernales básicamente todo contenido fácil distributos también en la infra ciudad así que es una build bastante versátil en ese aspecto y bueno visualmente para minutos más bonito incluso de ver es bastante espectacular el área de efecto de de la mano aplastante y quería traeros esta pequeña revisión y voy a enlazar sólo un más rol de una de las versiones recuerdo que cualquiera se puede adaptar siguiendo las condiciones que he puesto aquí pero voy a traer una de las versiones que es la que yo uso particularmente para farmear y lo vais a tener enlazado en la descripción del vídeo por si alguien no quiere pasarse por las otras si quiere coger una de ejemplo que tengo marca de referencia pues un saludo y nos vemos en la siguiente guía